¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. En 1988 hubo un programa de debate previo al plebiscito que se hizo en Chile ese año, que se llamó De Cara al País. Lo hacía Canal 13 en ese entonces y se hizo famoso ese programa, pasó a la historia, diría yo, sobre todo por lo que se llamó el dedo de Lagos. Apuntaba a Ricardo Lagos a la Cámara, apuntaba a Pinochet, lo acusaba intensamente. Hablo por 15 años de silencio, decía el expresidente que todavía no lo había sido, ¿no es cierto? Bueno, no deja de ser una paradoja que este libro, ahí está, se llame también De Cara al País, igual que ese programa del año 88 que se hizo famoso, como decía, por el dedo de Lagos. La paradoja es que este libro, De Cara al País, que escribe el periodista destacado, el periodista Raúl Sor, resume la mirada política, el análisis de país, los proyectos de Alejandro Guillén, el senador que fue quien desplazó de la vida pública, de la primera línea de la política chilena, justamente a Ricardo Lagos, que hizo famoso a De Cara al País en aquellos años. Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches, gusto de saludarte, bienvenido. ¿Hay algún mensaje en el título? No, bueno, hay un mensaje, por supuesto, hay una pequeña ironía, pero para ser franco, el libro es una propuesta de la editorial Penguin Random House, y ellos escogieron el título, es decir, yo soy responsable de las conversaciones y las preguntas, pero la respuesta, por cierto, de Alejandro, y el título del libro es Idea de la Editorial. Cuando escribiste el libro, pusiste el título, ¿todavía Alejandro no había desplazado a la señora política a Ricardo Lagos? No, no lo había hecho, y justamente por eso el libro parte diciendo que es un fenómeno, Alejandro Guillén es un fenómeno político, porque está en vía de desplazarlo, y es un fenómeno llamativo el que un, por así decirlo, recién llegado, desplace a un expresidente que tiene una trayectoria muy marcante en nuestra historia. El de izquierda, muy claro, muy nítido, que quedó finalmente desplazado. Absolutamente. Oye, hablemos de tu libro en esta conversación que vamos a tener con Raúl esta media hora, sobre la mirada con que te quedaste respecto a Alejandro Guillén, con quien eres cercano, después de haber conversado sobre política con él, de cómo ves el proyecto país que él está pensando realizar, pero también me gustaría, hacia el final del programa, o en la segunda parte de Raúl, aprovechar tu expertise en los otros temas que te conocemos, dominas mucho, que tienen que ver con la contención internacional, que está, a ver, muy acontecido, valga la redundancia, de manera, en estas horas, dramática. Pero partamos, si te parece, con Alejandro Guillén. Encantado. Tú pones en el prólogo, Raúl, y aquí lo voy a leer, lo anoté. El fenómeno Guillén sacude la escena política, dices tú, un independiente ajeno a las élites gobernantes, reta a las jerarquías partidarias. Yo tengo la impresión de que Alejandro Guillén, ese que tú describes ahí en esa frase, existió, pero dejó de existir, tal cual tú lo describes hace algunas semanas atrás, cuando empezó a decaer un poco su adhesión, y esto de ser el fenómeno, ya no es un fenómeno amenazante, que sacuda a la política, creo yo, no sé cómo lo ves tú, sino que lo es, eventualmente, Beatriz Sánchez, Sebastián Piñera, que se consolida en un primer lugar, respecto del cual no es amenazado hoy día por Guillén. ¿Algo le pasó a Alejandro Guillén, en febrero, que escribió todo este libro, y mayo, en dos o tres meses, o no lo lees así? Mira, yo lo he dicho muchas veces, en política, una semana es una eternidad. Es decir, cambian las cosas con una velocidad increíble, de repente descubren un esqueleto en un armario, o si tú prefieres, una cuenta en una isla caribeña, y las cosas pueden cambiar en forma bastante drástica. Es decir, esta es una carrera larga, y que tiene altos y bajos, como siempre ocurre con las carreras electorales. Hay momentos en que un candidato se ve con mejores posibilidades, en otros menos claros, pero todavía me parece que hay un fenómeno nuevo. Es decir, Guillén, de alguna manera, opacó y desplazó al expresidente Ricardo Lago, que todos esperábamos que sería, digamos, participable. Era el defancable del sitial que usaba. No necesariamente, digamos, en una posición absolutamente consolidada, pero ciertamente que él iba a llegar a primarias con excelentes posibilidades de ser el nominado. Y eso no ocurrió. Y eso para mí, desde ya, es un fenómeno. Como es un fenómeno Beatriz Sánchez. Nadie esperaba que Beatriz Sánchez tomara el vuelo y el Frente Amplio. Y a mí me parece una excelente cosa que eso haya ocurrido. Es decir, estamos viendo nuevos protagonistas, nuevos actores, que tienen mucho que aportar y tienen planteamientos profundos, como los tiene Alejandro. Lo que pasa es que tú lo mencionas a Alejandro en este prólogo como un independiente, ¿no? ¿Verdad? Que no tiene que ver con las élites partidarias a las que desafía. Y, sin embargo, yo creo, y ahí te lo planteo, como parte del análisis, lo que ha pasado es que Alejandro ha dejado de ser el independiente, pese a no militar que era, y ha sido cooptado de alguna manera de mala forma por los partidos políticos que le están haciendo más daño, son un lastre más que una ventaja para él. Tú lees que eso es lo que está pasando, en el último episodio te lo pongo. Alejandro se juega a fondo, el senador Guillermo, digo Alejandro porque lo conozco mucho menos que tú, pero lo conozco también. Alejandro se juega por descentralizar, regionalizar el país, para eso es clave la elección de intendente que se debiera hacer a fin de este año, y los tres de los cuatro partidos que lo apoyan como candidato presidencial dicen que esa elección debe ser postergada en contra de lo que piensa el candidato. Esa cuestión es una cuestión bastante inédita en la política chilena. No, no realmente. O sea, eso precisamente demuestra su independencia. Que él no es parte de la maquinaria política. ¿Demuestra su independencia o lesiona su liderazgo? No, porque él ha planteado inmediatamente después de esto, en estos días, que él llamaría a elecciones en el caso de que se rechazara. Por lo tanto, hay contradicciones, está claro. Y justamente en el libro se destaca una y otra vez, y el ejemplo de los intendentes es subrayado como un ejemplo de cómo ciertos sectores de la elite defienden sus privilegios y los van a seguir defendiendo. No porque él sea un candidato independiente, algunos partidos y algunas corrientes dentro de ciertos partidos van a renunciar a su planteamiento. Es decir, no veo razón para que los partidos se subordinen de manera dócil a lo que Guillé les plantee. Ahora, la esencia de este libro y la esencia del pensamiento de Guillé es que hemos llegado a un punto en que los partidos, y eso lo plantean no solamente en Chile, sino que internacionalmente, los partidos ya no son una representación suficiente, son una representación pero no suficiente de la voluntad política de la ciudadanía. Y por lo tanto, los movimientos sociales, las organizaciones de base, tienen una voz y él aspira a hacer la expresión de esa voz. Ahora, más que una entrevista, este libro sobre el senador Guillé es una larga conversación que tú tuviste con él. Mario Pinta, pasaron por muchos temas, Raúl, por educación, por energía, por vivienda. Es importante lo que tú señalas que no es una entrevista, es una conversación. El género de entrevista tiene otras características y hubiese sido mucho más dura. Otra hostilidad, exactamente, y otra independencia, otra dictada, y otro primer cuestionamiento. El propósito de este libro era dar a... se decía, mira, Guillé... ¿Quién es Guillé? O sea, claro, es un conductor de televisión, pero no sabemos qué piensa. ¿Qué piensa Guillé? O sea, viene de la nada, este tipo ha leído noticias, y bueno, pero un lector de noticias no puede ser un presidente. Y, justamente, el libro apuntaba a dar a conocer su pensamiento. Entonces, todos aquellos que se preguntan, ¿qué piensa Guillé? Bueno, ahí lo tienen. Esto es lo que piensa Guillé. Eso que tú dices es parte del que creo yo es el daño adicional que le han hecho a Alejandro Guillé a los partidos políticos, porque él ha tenido que estar dedicado a juntar firmas ahora, a ordenar un poco el sistema en esta semana, y no ha planteado ninguna sola idea que esté convocando hoy día al debate público nacional en razón de su candidatura. Ese es un tema que yo creo que ha perjudicado las encuestas de Alejandro Guillé. Pero, o sea, yo decía una conversación variopinta. Pasas por la economía, por la salud, por la vivienda, por la educación, por la energía, por los temas internacionales que son de tu particular dominio. ¿Con qué sabor final te quedas tú después de conversar largamente sobre todo esto con Alejandro Guillé? ¿Te seduce lo que plantea Guillé políticamente? ¿Eres guillerista hoy día? Lo que plantea, la esencia de lo que plantea Guillé es que hay que cambiar la forma en que se hacen las cosas, no solamente cambiar cosas. Y él plantea que la reforma, la forma de hacer la reforma tiene que cambiar, y que hay que hacerla de abajo para arriba y no de arriba para abajo. Y el ejemplo más evidente de una reforma o de un plan hecho de arriba para abajo y que fue un fracaso rotundo es el transantiago. Es decir, eso es un ejemplo de despotismo ilustrado. Un grupo de iluminados se reúne y, sin mayor cuestión, le cambian el sistema de transporte a una ciudad, además con la petulancia y con la prepotencia de decirlo, lo vamos a hacer de la noche a la mañana. El Big Bang. Es decir, sin ninguna consulta. Eso justamente es lo que Guillé plantea que no se debe hacer y que, aunque muchas de las reformas que ha hecho este gobierno de la presidenta Bachelet están bien inspiradas, son buenas, tienen buenos objetivos, ha habido demasiada prisa, se ha hecho en forma precipitada y que no han dado los resultados esperados en muchos casos. Te quería hacer justo esa pregunta porque, por ejemplo, en la economía se centran los dardos y los temores de los inversionistas respecto a Alejandro Guillé. Se mira como continuador, diría yo, acentuador de la lógica reformista que ha planteado este gobierno, que ha sido el más reformista, yo diría, desde la Unidad Popular en Chile. ¿Tú ves a Alejandro Guillé como un continuador, acentuador de lo que ha hecho Bachelet, un Bachelet segunda parte, o no es eso lo que pretende Guillé? Yo creo que sí, que pretende profundizar esas reformas, pero las quiere profundizar de una manera diferente. Las quiere hacer, como digo, con una consulta popular, con una consulta ciudadana mucho más profunda. Y él tiene claro, volviendo al tema de su relación con los partidos políticos, que él no va a poder enfrentar a las maquinarias políticas si no tiene un respaldo fuera de esa estructura. Y ese respaldo son los movimientos sociales. Y todas las reformas que se han hecho, todos los temas que se discuten, provienen, en primer lugar, de movimientos sociales. Es decir, el tema de las FP, el tema de la educación. Y eso es lo que él pretende potenciar y hacerse cargo de él. Ahora, hay que decir que el mercado, la bolsa, los inversionistas, están esperando, diría yo, con los brazos abiertos un segundo gobierno de Sebastián Piñera, a quien, por razones obvias, considera mucho más afín, y tú lo sabes bien, al mercado. Claro. Respecto a Alejandro Guillé, en cambio, la expectativa es justo la contraria. ¿Tú te encontraste cuando entraste en el tema de economía con alguna idea, planteamiento o posición de Alejandro Guillé que fuera amenazante, por llamarla de alguna manera, respecto de lo que puede ser el empresariado, los inversionistas, el mercado local? Los inversionistas y los empresarios consideran amenazante todo aquello que no es exactamente lo que ellos quieren. Y esto, desde un plano regulador, cualquier participación del Estado, que es evidente que Guillé plantea una participación mayor del Estado, en el plano regulatorio, bueno, eso ya, por supuesto, que para un empresariado que ha tenido las manos libres de hacer lo que estimaba mejor para sus intereses, en los cuales se ha logrado una acumulación de riqueza y se ha acentuado de manera extraordinaria la desigualdad, por supuesto que cualquiera que llegue y plantee que esto tiene que revertirse va a ser considerado una amenaza. Estaba leyendo algunas páginas de tu libro, de esta conversación con Alejandro Guillé, con el senador, que tiene que ver con esto y fíjate que yo creo que puede eventualmente ser amenazante. Dice, estamos, él responde ante una pregunta tuya, estamos ante un Estado débil y un mercado débil controlado por monopolios. Duopolios, en realidad, la única manera de contener eso es ir a un verdadero mercado que envía señales en el corto plazo. Ese Estado representa los grandes consensos de la sociedad y los proyecta con el poder del Estado, de manera que los privados se mueven en los marcos que la misma sociedad les dio como una especie de visión más amplia. Hasta ahí suena absolutamente razonable. Y tú le preguntas, bueno, ¿pero qué hacemos con la Constitución? Necesitamos construir, responde él, un sistema constitucional que establezca un Estado capaz de regular e incluso intervenir económicamente en áreas estratégicas. Ahí hay un esbozo de cambio de reglas del juego, un Estado más bien de subsidiario a un Estado con participación directa. Absolutamente. Hay un cambio estratégico relevante. Y dice, ¿y cómo generamos este proceso? Dices tú. Le preguntas. Bueno, esto valida la idea de una Asamblea Constituyente que es un cambio en las reglas del juego mayor. Tú lees, ¿eso es lo que pretende hacer Alejandro Guillén, un cambio en las reglas del juego mayor, que suene amenazante? No sé si suena amenazante, pero quiere hacer un cambio de las reglas del juego. Es decir, yo creo que hay una gran mayoría de los chilenos que estima que las reglas del juego, como están, son muy injustas, que es una cancha muy dispareja y que algunos tienen beneficios enormes y han sabido cautelarlos y han sabido parapetarse tras una constitución generada en situaciones dictatoriales y que eso no puede seguir. Y de ahí viene la idea de una Asamblea Constituyente y de fijar nuevas reglas del juego que den mayores posibilidades al conjunto del país y que esto no sea un juego que favorece al 10% más rico. Te quiero llevar, Raúl, aquí tengo tu libro, y en la contratapa te quiero llevar a otros temas, a tus expertices que son más naturales. Esta fue una pasada por la política nacional, de alguna manera, Raúl. Tú has escrito varios libros. Mira, esto es la razón por la que me dijo la editorial. Mira, la gente conoce a Alejandro Guille. Ahora, veamos qué piensa. Y eso es el propósito de este libro. Ok, tú has escrito bastantes otros libros de investigación periodística, sobre todo. Chavo Petróleo, uno de ellos. Chiglas ciegas, que tienen que ver con el tema de la energía, me recuerdo yo. Lo conversamos en su minuto cuando nosotros estábamos en otro canal. Así nos podemos seguir, en fin, El mundo y sus guerras y el terrorismo yihadista que es, respecto a lo cual te quiero llevar a conversar por propósito de lo que ha pasado en esta zona, en estos días, en Inglaterra, en Manchester, con este atentado brutal, que tiene devastados a los ingleses una vez más después de lo que fue el atentado. Han habido varios, pero en el 2005, hace 10, 12 años, también conocimos el del metro, con tres bombas ahí, una en el transporte de superficie. ¿Por qué el yihadismo puede estar apuntando una vez más a Inglaterra? En el 2005 había cierto contexto, que los ponían en la mira, a propósito de la coalición internacional que encabezaba Bush. ¿Por qué ahora? A mí no me queda claro que los yihadistas actúan con un plan muy preciso. Que cuando atacan en Francia, en Niza, por ejemplo, un camión arrolla a decenas de personas, o cuando atacan en París, hayan razones específicas del momento. La coyuntura obvia hoy día en Gran Bretaña es que en pocos días más van a tener elecciones nacionales, y uno podría decir, bueno, el policía que fue asesinado en Le Champs-Élysées en París fue una manera de tratar de intervenir en las elecciones francesas, y, parabojadamente... En favor de Le Pen, en ese caso. De Marine Le Pen. Separatista, proyeccionista. Que no pasó, absolutamente, no hubo ningún cambio registrado en la encuesta. Y después sacó más votos de los que se estimaban en la encuesta. Exacto, entonces no tuvo el efecto buscado. En Gran Bretaña la situación también es delicada, porque el Brexit, esta idea o esta iniciativa de salir de la Unión Europea, estuvo motivada primordialmente. La razón principal fue el tema de la inmigración. Y uno de los temas dentro de la inmigración era que venía el peligro del terrorismo y de la infiltración. Bueno, resulta que en la mayoría de los casos, los que han realizado los atentados, no son inmigrantes recientes, son personas que se criaron. Sí, claro. El terrorista que causó esta bomba es un hijo de padres libios, que se exiliaron de Libia, huyendo de Gaddafi. O sea, era gente probablemente no simpatizante del Estado Islámico. Y son muchachos que se han radicalizado, como ocurrió en Bélgica, con los que hicieron los atentados en París. Entonces, ahí hay un fenómeno diferente dentro de la sociedad. Los que realizaron los atentados desde el 2005 en Gran Bretaña eran todos británicos, nacidos en Gran Bretaña, con pasaporte británico. Es muy interesante lo que dices tú, porque da la sensación de que la batalla del Daesh o del Estado Islámico en contra de Occidente se va a dar en Europa, se está dando en Europa, y Occidente la va a perder o la está perdiendo por la razón que tú dices. No necesariamente. Lo que te quiero decir es que hay una situación que los servicios de inteligencia lo tenían súper claro. Y es que, en la medida que el Estado Islámico está perdiendo la batalla en lo que ellos llaman el califato, en Siria e Irak se van a comenzar a desplazar los atentados a Europa. Te lo digo en el sentido siguiente, en el que tú decías, que ya no son inmigrantes directos, sino que son hijos de inmigrantes criados a los países de destino europeo, en este caso Gran Bretaña. Educados en sus colegios. Educados en sus colegios, que tienen la lógica más occidental, probablemente internalizada, sin embargo, se transforman en yihadistas, en células que además se activan de manera o espontánea o digitada, y que son enteramente impredecibles e indetectables, tengo la sensación yo, y que además tienen la ventaja de ser, son indetectables porque son, puede ser tu vecino, puede ser el señor que te trae el pan en la mañana o el que viaja contigo en el metro. Y hablan el inglés como lo habla cualquier hijo de vecino, o sea, son indetectables, son ingleses. Por eso la predicción es que el Estado Islámico llevó a la guerra a Europa y la está ganando. No, yo creo que no la está ganando, la está perdiendo. La está ganando en Europa. No, no creo. Yo diría que la ganaría si consiguieran algunos de sus objetivos de radicalizar a la masa de musulmanes residentes en Europa. Pero eso no está ocurriendo. Quizás el éxito mayor es un éxito triste de radicalizar hasta cierto punto a las poblaciones locales y favorecer a movimientos xenofobos y lamofobos. Sí, algo de eso ha ocurrido. Pero no creo que es de la magnitud como para hablar de que ellos han obtenido un objetivo político significativo. Creo que además han sido pocos los atentados. El problema con los atentados es que el daño es mínimo. 20 muertos es mucho, estoy de acuerdo. Pero es mínimo si tú lo consideras para un país como Gran Bretaña o Francia o Alemania. Pero genera una psicosis absolutamente desproporcionada. Mira, los ingleses vivieron... Yo estuve viviendo muchos años en Inglaterra. Y en ese tiempo era el IRA, el ejército republicano irlandés que ponía bombas en los pubs, en distintos lugares. Y había mucho terrorismo. Mira, los ingleses, para hacerte, habiéndolo vivido, no se despeinaron. Es que eso te iba a decir. Una de las cosas que llaman la atención de manera bastante dramática, diría yo, es la reacción de los mercados bursátiles, de los mercados de finanzas a los que han sido estos ataques. Y que después de todo esto operaron casi con absoluta normalidad. No hubo grandes bajas de las bolsas en Europa. Porque lo que hay internalizado, Raúl, tiene que ver con que el terrorismo llegó a Europa para quedarse y es un dato de la causa prácticamente. Hay que competir con él. Y las bolsas así lo dicen. Yo no sé si tú lo lees así. Pero el daño que le hace al funcionamiento a los países no es grande. Es irrelevante. Hoy. No, incluso si tuviéramos... Te digo, el IRA no afectó la economía inglesa. Y el IRA realizaba atentados con bastante frecuencia. Y no veo que, primero, los militantes, estos elementos radicalizados, sean capaces de sostener una campaña importante como la que mantuvo el IRA. No tienen la estructura clandestina que tiene, que tenía el IRA. Y, digamos, el nivel de vigilancia que hay sobre ellos es mucho mayor. Porque los irlandeses tenían una identidad nacional. Y eso era una gran ayuda. Vámonos al corte, si les parece. Regresamos a esta conversación interesante que he tenido de lo local, pero también de lo internacional, con Raúl Sol a la vuelta, si les parece. Y si te parece a ti, Raúl, también hablar un poco de Mr. Trump, Mr. President, el presidente de Estados Unidos. Y si hay trazas o no de que pueda transformarse él en el primer presidente en la historia de ese país en caer bajo un impeachment. Vamos a la pausa y regresa. Yo anticipaba que íbamos a conversar en lo poco que queda de programa de Mr. President, del presidente Trump en Estados Unidos, de esta situación, que empieza a parecerse, o tiene trazas de parecerse a lo que fue el año 74, el Watergate, que terminó con la salida anticipada a un impeachment de Richard Nixon en ese entonces. Raúl, en este caso es la intervención rusa en la elección que ganó Trump. Hillary Clinton culpa directamente a los rusos de haber perdido ella la elección y no de sus propios errores, pero bueno, ese es otro análisis. También está la salida de James Comey. En su minuto, Nixon opera para sacar a un fiscal adjunto que investigaba también en Watergate. Hay algunas similitudes. ¿Cómo estás leyendo lo que pasa con Trump? Bueno, en el caso de Comey salió del trueno para caer en el relámpago, porque a Miller le va a resultar tanto o más complicado que Comey. Que Comey, a Trump. O sea, le salió el tiro por la culata. Pero independiente de eso, yo creo que Trump es un personaje tan nocivo, tan peligroso para Estados Unidos y para todo el mundo. Por ejemplo, lo que acaba de ser insólito. Su primer viaje fuera del país y le ofrece un paquete de venta de armamento a Arabia Saudita por 110 mil millones de dólares. Increíble. Enorme. Uno de los mayores contratos que he tenido. Yo creo que es el gran de la historia. Pero eso, cuando le vendes armas a un país, las armas son un factor, pero lo que estás cambiando son relaciones de poder. Porque las armas son poder. Entonces, lo que él ha hecho es decir, Arabia Saudita es nuestro aliado, Irán es el enemigo. Irán es el causante del terrorismo, ellos son los principales enemigos. En circunstancia, los mayores exportadores de terrorismo son los sauditas y otros estados afines a Arabia Saudita. Los iraníes han hecho lo suyo, pero son mucho menos dañinos de lo que han sido los sauditas. Entonces, él está desestabilizando de manera absoluta al Medio Oriente. Te digo una sorpresa. Es decir, Rouhani, el recién electo presidente de Irán, le dice a Trump directamente, ¿Usted cree que puede estabilizar el Medio Oriente sin nosotros? O sea, es un problema. Irán es una potencia... Bueno, tiene un control, una influencia enorme sobre Irak, sobre Siria, sobre Líbano. ¿Tú crees que el Medio Oriente va a funcionar si los iraníes no dejan que funcione? Difícil. Una de las cosas que me ha llamado la atención de Trump, fíjate, Raúl, a propósito de lo que tú dices, tiene que ver con lo que ha dicho respecto de él. Son dos cosas que ha dicho sobre el ex biógrafo oficial de Trump. Dice, básicamente, que tiene incapacidad de resolver problemas que sean de mediana complejidad hacia arriba. Vale decir, es un torpe, según el biógrafo oficial, que llegó a estar en el corazón mismo de la vida de Trump. Y lo otro que ha dicho a mí me impresiona y puede caer en el impeachment en razón de aquello. Dice que Trump miente, que miente siempre. Es un personaje, tal cual tú dices, que puede tener trazas de caer en un impeachment. ¿Cómo ves ese proceso en el caso de él? Porque en el caso de Nixon, perdona, y hagamos un poco de historia de esto, él renuncia antes de ser enjuiciado políticamente, que eso es lo que significa impeachment, porque tenía una mayoría demócrata, el republicano, que garantizaba que lo iban a sacar del cargo, en razón del tema de Watergate. En este caso, Trump tiene mayoría republicana en el Congreso, pero, en las dos cámaras, pero eso no garantiza nada en su caso, tengo la sensación. No sé cómo lo... Bueno, una acusación constitucional, un impeachment, como lo fue en Brasil contra Dilma Rousseff, es siempre un asunto político. Del momento que tú resuelves estos temas en el Congreso, es político, y los partidos, como tales, votan. Y, para los republicanos, o para una facción importante de ellos, el tema es, ¿Trump los favorece o los perjudica? Y eso va a determinar si va a haber una cantidad de republicanos que se va a volver en contra de ellos. Si hay una cantidad... Con pocos que se den vuelta, cae. Bueno, basta que, digamos, una decena o una docena de... Representantes o senadores. En el Senado son dos o tres los que deben darse cuenta, son cien en total. Si se dan vuelta, que ellos lleguen a la conclusión de que no los van a reelegir. Si siguen apoyando a Trump, bueno, eso ya comenzaría a debilitar su base. Y, si hay acusaciones fundadas, Y me parece que el asunto ha llegado mucho más lejos del que lo que cualquiera esperaba. De que había realmente alguna relación con Rusia, Y que se filtraron algunas informaciones que, no sé si eso fue lo que determinó la derrota de Clinton. Por cierto, hay muchos otros factores. Pero que fue un factor que influyó, y el hecho que una potencia... Adversaria, histórica. Exacto. Sea capaz de determinar los resultados de tus elecciones. Es algo extraordinariamente grave para cualquier país. Si en Chile no hubiese pasado eso, estaríamos igual de preocupados. Nos queda un minuto, Raúl. Imposible de irse sin la otra contingencia internacional que marca la agenda claramente Que tiene que ver con la mayor economía de América Latina, de Brasil. Que tú recordabas el impeachment que sacó del poder a Dilma Rousseff hace muy pocos meses. Asumió Mr. Temer, el presidente, Que está ahora sometido a un caso prácticamente igual. Va a salir probablemente de... Si no sale, si no renuncia, va a ser sacado del poder también. ¿En qué condición lees tú? ¿Cómo está Brasil en este minuto? Es un estado políticamente fallido. Bueno, está en una situación... Brasil ha sido fragilizado de una manera increíble. Está con una situación económica que venía de antes. Extraordinariamente complicada, con un alto nivel de desempleo. Ha logrado bajar un poco la inflación. Pero tiene una situación crítica en muchos aspectos. Y el problema principal hoy día es político y la total ausencia de legitimidad de Temer. Temer tiene una popularidad, una aceptación de 9%. 8-9%, claro. Contra 61% de gente que lo rechaza abiertamente. Y yo lo que creo que va a ocurrir es lo mismo que podría ocurrir en Estados Unidos. Es que va a haber una creciente deserción de los partidos que hoy lo apoyan. Y se va a quedar sin una masa crítica parlamentaria que le permita gobernar. Y lo va a obligar a renunciar. Sí, no necesariamente va a ser la justicia. Va a ser una situación política. Claro, una situación de falta de agua en la piscina que lo va a obligar necesariamente a renunciar. Raúl Sor, periodista, sociólogo, escritor. En fin, te agradecemos especialmente, Raúl, por haber estado esta noche aquí en la entrevista de Madera. Para cerrar la semana. Encantado. Gracias, buenas noches. Chao. Chao.